Atención, revelan cuáles son las fuerzas armadas más poderosas del mundo y en particular cuáles son los ejércitos más fuertes de Sudamérica. A partir de eso, le contamos en esta nota quién sería el ganador en un enfrentamiento armado entre Argentina y Venezuela, países gobernados por dirigentes declarados enemigos entre sí, al argentino Javier Milei y el dictador venezolano Nicolás Maduro. Pero antes de seguir con esta información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escriba un comentario en este video. Compártelo si quieres que el tirano Nicolás Maduro salga de Venezuela. ¡Comenzamos! En los últimos años, la estabilidad y seguridad en América Latina han sido temas de creciente importancia, tanto a nivel regional como internacional. A pesar de la ausencia de conflictos llevados a la práctica armada, al choque, al enfrentamiento directo o real entre países de la misma región, lo cierto en todo esto es que cada fuerza armada de cada territorio debe modernizarse, mantenerse actualizado, mantener un entrenamiento firme y profesional. Dado el caso, ocurran amenazas externas o internas, como se viven en países como, por ejemplo, Colombia. Lejos, eso sí, lejos, están los años en los que los ejércitos de América Latina participaban en conflictos internacionales. Por ejemplo, cuando Brasil envió tropas al frente aliado durante la Segunda Guerra Mundial. O, por ejemplo, también cuando Argentina libró la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, además de mandar tropas de apoyo a la ONU en los años 90, en el conflicto del Golfo Pérsico. Una marca especializada en temas de defensa militar permitió determinar el poderío de cada ejército y establecer cuál es el que está mejor preparado en el mundo. A la hora de evaluar el poderío militar de todos los ejércitos del mundo, la firma Global Five Power Index consideró diversos factores como la capacidad operativa y defensiva. Esta firma, según lo publicado en su página web, toma en cuenta variables como el tamaño de las fuerzas armadas, el presupuesto militar, la tecnología y la capacidad logística. De esta manera, sus autores asignan un puntaje que, mientras más bajo es, mejor refleja la potencia militar de un país. Basado en todo esto, Global Fire Power Index estableció que el ejército más poderoso del mundo es Estados Unidos, seguido muy de cerca de Rusia, luego China, India y Corea del Sur completan el que sería el top 5 de los ejércitos más poderosos. Más atrás están Reino Unido, Japón, Turquía, Pakistán e Italia, completando el top 10. Vale la pena destacar que Brasil encabeza la lista de América Latina entre los ejércitos más poderosos, con un puntaje que lo ubica como la potencia militar número 12 a nivel mundial. Y ojo, y esto porque Brasil no solo posee el mayor presupuesto de defensa en la región, ya es bien sabido la economía brasilera todo lo que le permita a ese gobierno, sino que también Brasil se caracteriza porque tiene una capacidad militar amplia y moderna. El número de integrantes de su ejército es bastante extenso, y la tecnología que tiene a su disposición lo hace un ejército temerario. En segundo lugar, en América Latina, la firma Global Firepower Index en 2024 ubicó, ojo con esto, a Argentina, ocupando el puesto 28 en el ranking mundial entre 145 ejércitos, una posición bastante destacada, sobre todo si se toma en cuenta que en América Latina son los segundos mejor posicionados. Todo esto a pesar de las limitaciones económicas que han afectado el presupuesto de defensa en las últimas décadas de los argentinos. Sin embargo, el ascenso y la gestión de Javier Milei en los últimos años ha permitido que esto venga en crecimiento. Según el índice de Global Firepower Index, las Fuerzas Armadas Argentinas están bien entrenadas y equipadas. Luego, México, con un puntaje alto, se ubica en el tercer puesto de la región. Su ejército es uno de los más grandes y mejor equipados, con un destacado enfoque en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad interna. De ahí que México, por librar sus conflictos propios, sus conflictos internos, mantiene unas Fuerzas Armadas entrenadas y en constante combate. Luego aparecen Colombia y Chile, completan el top 5 de los ejércitos más fuertes en América Latina. Colombia, en particular, ha desarrollado una fuerza militar robusta debido a décadas de conflictos armados y la actividad del narcotráfico que siempre lo ha puesto en defensa. Chile, por su parte, cuenta con una fuerte inversión en modernización y una estrecha colaboración con aliados internacionales. Más allá, y ojo con esto, más allá de esos cinco países, el poder militar en América Latina muestra una gran diversidad. Perú, Venezuela y Cuba son otros ejemplos de naciones con fuerzas armadas relativamente poderosas, aunque enfrentan grandes desafíos económicos y políticos. En ese orden de ideas, el top 10 de ejércitos más fuertes en América Latina lo encabeza Brasil, luego Argentina, seguido de México, Colombia y Chile. Perú es sexto, Venezuela séptimo, Cuba octavo, Ecuador noveno y Bolivia cierra el top 10. De regreso al propósito de esta noticia, y dicho lo anterior, se observa una diferencia muy marcada entre Venezuela y Argentina, siendo favorable la predicción de un triunfo hacia los argentinos, pero sobre todo por la actualidad política de ambos países, dado el caso, ocurra una guerra entre estos. En la actualidad, Javier Milei recuperó la confianza de las Fuerzas Armadas Argentinas, mientras que Venezuela, con la dictadura de Maduro, tiene fuerzas armadas permeadas por militares cubanos debido a que el tirano Maduro sabe que dentro del ejército venezolano tiene un alto porcentaje de uniformados en contra del régimen. Es decir, en una eventual guerra, Venezuela-Argentina, es muy probable que uniformados venezolanos no vayan a combate como protesta en contra del régimen y dejen esa guerra a mitad de camino, dando un resultado más que obvio, un triunfo para Argentina. Y es que además de eso, no se puede dejar pasar por alto como Venezuela se viene armando con ancianos, literalmente ancianos que están filando, porque no tienen gente de confianza en sus filas y buscan verse como un ejército nutrido, a como dé lugar, no les importa darle uniforme a cualquiera que por un plato de comida se venda a los intereses de Maduro. Siguiendo con el tema de un posible conflicto declarado entre Millet y Maduro, es preciso decir que una guerra es muy, pero muy, muy poco probable. No obstante, está claro que la relación entre ambos, presidente y dictador, es una relación quebrada en la que incluso se han emitido órdenes de captura entre ellos. Así que es evidente que la cordialidad mutua no existe. Y dado el caso, atención y ojo con esto, dado el caso ocurra una guerra entre Argentina y Venezuela, es más que probable que sea Argentina quien al final se alce con el triunfo. ¿Qué te pareció esta nota? Te invitamos a que nos dejes un comentario, nos cuentes qué opinas, qué pasaría si Argentina se va a la guerra contra Venezuela, qué pasaría si Millet se va de frente contra Maduro. Te queremos leer, déjanos un mensaje en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.